¡Gracias! Bueno, nos dedicamos al mundo del Price Intelligence desde hace ya 5 años. Empezamos como una startup y en estos 5 años nos hemos convertido en una de las empresas top, monitorizando precios y catálogos. Estamos entre las 3 europeas y estamos ya presentes desde esta misma semana en 3 continentes distintos con más de 100 clientes en 18 países distintos. Lo cual nos da mucha confianza para seguir trabajando y mejorando y ver que nuestro servicio se está viendo como una herramienta fiable, casi imprescindible y con una buena gestión de calidad-precio. En cuanto a la calidad, bueno, pues el 2014 obtuvimos el premio al mejor servicio de comparadores y este año también hemos sido finalistas. Bueno, entre las empresas que confían en nosotros se encuentran tanto fabricantes, retailers de todo tipo de sectores, como veis. Tenemos gente del mundo del editorial, bricolaje, hogar, telefonía, por supuesto, neumáticos, perfumes club, que en el mundo de perfumes, Funidelia, que lo están haciendo muy bien en el mundo de los disfraces, bueno, suplementos deportivos, material deportivo en general. En general, cualquier empresa que esté presente en internet vendiendo productos podemos ayudar. En realidad, lo que vamos a hacer es que los usuarios le pierdan miedo al Big Data, que no se acuerden de él, y poder gestionarlo a favor nuestro. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar me gustaría hablar de algo que parece obvio, pero la importancia que van a tener siempre la gestión de un precio y un catálogo. Porque igual de importante es poder tener un precio competitivo que luego poder tener el producto que nuestros consumidores están buscando en internet. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el precio como el catálogo, como el surtido, son las dos principales palancas de compra en internet. Por eso desde Minderes intentamos ayudaros en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Con respecto al precio, es una de las variables más importantes del Martin Mix, las famosas 4Ps, es la única además que produce ingresos. El resto nos van a producir gastos. Con lo cual, el impacto directo en la cuenta de resultados es evidente. Cualquiera o cualquier gestor se va a preguntar siempre cuál habrá sido el resultado si hubiera vendido un 5% más caro o más barato. Ahora ya podemos hacer escenarios simulando estas situaciones y poder llegar a conclusiones de una manera más ágil. En cuanto a la... Como decía, una de las actividades más importantes de cualquier gestor de e-commerce y a medirlo es una tarea muy difícil. El tema del fijar precios, estamos hablando de un e-commerce medio, está manejando unas 10.000 referencias. Manejar eso diariamente es una tarea que exige la ayuda de una herramienta. Lo que voy a hacer ahora es plantearos dos situaciones, dos casos prácticos que le pasa diariamente tanto a un retailer como a un fabricante. Y voy a dar algunas pistas de cómo podemos ayudar tanto a retailers como e-commerce en resolver estas cosas. Al mismo tiempo, nos encontramos a un consumidor experto, en el que incluso quiera o no, va a comparar precios. Todos nosotros hemos comparado precios en algún momento, incluso casi inconscientemente. Uno mete el nombre de un producto en el buscador, inmediatamente le va a salir el comparativo de Google Shopping. Y claro, a no ser que las condiciones de envío uno le coja manía a ese proveedor, va a acudir siempre a la web que le ofrezca los precios más baratos. De ahí la importancia de poder responder. Claro, con una herramienta de comparativa de precios, igual que lo hace el consumidor final. Nosotros también necesitamos saber cómo estamos en ese mercado, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, trabajamos en eso. Estamos en la línea de frente, en una plena guerra de precios, que es mucho más rápida y dinámica que el mercado tradicional. Y nosotros os vamos a dar armas para poder responder, pues, acorde con ese mundo tan dinámico, con esa gestión. Entonces, claro, uno ha montado su e-commerce, tiene un producto atractivo, ha hecho inversiones en tácticas de marketing de atracción, conseguimos tener un tráfico cualificado. Pero claro, nos encontramos con unas tasas de robote muy grandes. Claro, al llegar a nuestra página o no tenemos el producto que están buscando o el precio que tienen es escandaloso y salen despavoridos. ¿De acuerdo? Con lo cual, al implantar una herramienta de este tipo, ya vamos a ver lo que está pasando en el mercado. ¿Cuáles son los precios de nuestros competidores? Si tienen en este momento de la compra disponible su stock. ¿Cuáles son sus gastos de envío? Sus gamas, catálogos, el surtido. Incluso los plazos de entrega. Ahora ya vamos a poder estar al día, nunca mejor dicho, cada 24 horas podemos dar esta información, de todas las promociones que están saliendo. Tanto en nuestros competidores como en el caso de los fabricantes en el canal. O incluso las recomendaciones del fabricante en cuanto a promociones, si se están cumpliendo a tiempo, si son bien visibles en esas páginas web. Con lo cual, necesitamos responder con la misma agilidad con la que se mueve este canal online. ¿De acuerdo? Entonces, os planteo primero una situación de un retailer, como os decía, un retailer medio de unas 10.000 referencias y monitorizando 10 competidores top, está gestionando al día 100.000 precios. Que son 3 millones de precios al mes. Es evidente que vamos a necesitar herramientas que nos digan. Para un retailer lo que va a necesitar, lo primero, es disponer de un panel de precios en el que vea en un periodo determinado de tiempo cuál es nuestro precio y cómo estamos posicionados con respecto a nuestros competidores. Esta va a ser la primera necesidad que va a tener cualquier gestor de un e-commerce. Entonces, toda esta información se va a cargar, por supuesto, es compatible con cualquier plataforma, incluso Magento. Entonces, una vez que hemos cargado estos datos, vamos a ver la situación en la que estamos ahora mismo. Después vamos a proceder a este análisis. Una vez que ya tenemos los datos y son consistentes, estamos seguros de que los productos y que estamos comparando peras con peras, que es otro proceso complicado, el tema del matching de productos, ya vamos a poder tener esta información. ¿Cómo somos de competitivos? En general, con todo nuestro portfolio de producto o incluso por gamas. Podemos comparar competidor por competidor cómo estamos posicionados con respecto a ese competidor, a esa URL. Vamos a ver cómo es de activo nuestro sector a la hora del cambio de precios. ¿Con qué frecuencias están cambiando? Bueno, en online es muchísimo más dinámico que en el mercado de digital, pero los cambios ocurren cada 24 horas. ¿Cuál es el nivel de stock disponible? En el momento de la compra, aquí hay un dato importante. Lógicamente, nosotros no podemos saber cuál es el número de productos que tienen nuestros competidores en el almacén, porque eso nadie lo publica. Pero sí que podemos daros el dato de si ese producto está disponible en el momento de la compra o no. Y en base a eso, os vamos a dar esos datos, esas estrategias de disponibilidad. Vamos a ver que tendremos competidores que van a ir más a una estrategia de long tail, con lo cual están gerando los pedidos una vez los reciben, y otros con un almacén físico grande detrás. Lógicamente, alguien con un almacén físico va a responder mucho más rápido ante un periodo teórico. Y esta información ya la vamos a poder tener. O cómo se comportan, tanto el canal como la competencia, ante periodos estacionales. El ejemplo clásico, pues la campaña de Navidad, en los que los productos se venden sí o sí, la demanda aumenta. Pues vamos a comprobar que habrá competidores que optarán por subir los precios, para aprovecharse del tirón de la demanda, y habrá otros más espabilados que incluso lo bajen un poco para barrer con el mercado. Bueno, con esta información y accediendo a los datos históricos, ya vamos a poder anticiparnos a todo esto. Vamos a poder empezar a tomar medidas. Vamos a poder interpretar ese Big Data de una manera que nos beneficie. Del mismo modo, vamos a poder saber cómo somos de afines con cada uno de nuestros competidores. Con cuántos productos coincide mi catálogo con el catálogo de nuestra competencia. De esa manera vamos a poder detectar nichos donde hay menos competencia, oportunidades casi instantáneas por esta situación de carencia de stock en ese momento exclusivo. Y claro, ahí viene el doble ejercicio. ¿Dónde soy más caro? Una vez que uno, imaginaos, de estos 100.000 precios que uno está gestionando, pues uno le da un botón y va en el listado de los productos en los que uno es más caro, en qué porcentaje con cada uno de esos competidores iba a poder ajustar esos precios. Claro, en función de sus políticas de precio, de sus costes y del posicionamiento del mercado. Del mismo tiempo, ahora ya vamos a poder saber que estábamos yendo demasiado barato sin saberlo. Muchas veces, ayer mismo comprobé en un rastreo para un cliente que estaba vendiendo una televisión a 1.999 euros y de repente Amazon, que era el único que la tenía disponible, la tenía 4.800 euros. O sea, imaginaos hasta qué punto estamos haciendo el canelo, ¿no? Porque nos va a permitir poder incrementar nuestros márgenes y seguir siendo competitivos porque todavía vamos a ser más baratos. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho este ajuste o tuning inicial, hemos ajustado ya los precios cuando vamos más caros, después cuando vamos más barato, ya podemos llegar a automatizar todo esto, estos cambios. Ya solo vamos a trabajar con lo que cambia, porque lo demás ya lo tenemos monitorizado. De tal manera que podemos crearnos alertas de todo tipo, en las que uno va a poder recibir en su correo electrónico, cuando llega a la oficina por la mañana, el listado de productos que han cambiado en las últimas 24 horas, tanto en stock como en precio. Fijaos, ¿no? Con lo cual, bueno, este es un ejemplo, mandamos un PDF con la lista de todos los productos y, bueno, pues el producto, cuál era ese precio en las últimas 24 horas, el precio que tiene ahora, el nuestro y una comparativa, ¿no? Bueno, esto ya lo va a recibir uno cada 24 horas. Imaginaos, a lo mejor, pues un e-commerce, como decía, de 10.000 referencias, está cambiando al día 20, 30 precios, ¿vale? En media hora te has quitado el pricing de encima. Una tarea que antes era una pesadilla, incluso había una persona dedicada exclusivamente a esta tarea. ¿De acuerdo? El siguiente plazo ya sería llegar a un repricing, ¿no? A actualizar los precios de tu e-commerce de manera automática, con los riesgos que esto implica, ¿de acuerdo? En el cual vamos a, bueno, dándole unas reglas básicas de negocio, vamos a establecer cuál es nuestro precio. Claro, la regla de negocio básica es respetar nuestro margen mínimo, pero también poner un tope para que no pase, como ha mencionado mi compañero de Brainship, de que un libro, por ejemplo, pueda llegar a la cifra de 2 millones de dólares. Entonces, en función de esas reglas básicas de nuestros costes y de nuestro stock, vamos a establecer estas reglas. Os voy a poner un ejemplo muy, bueno, clásico, ¿no? Una regla de repricing lógica sería, bueno, dado que mi margen mínimo sea un 25%, cuando mis competidores no tengan stock, sube mis precios un 20%, depende de cada sector. Cuando no tengan stock, vamos a subir el precio 20%. Y cuando mis competidores tengan stock, posiciérame siempre un 5% por debajo del precio mínimo que encontremos. Entonces, imaginaos, ¿no? El sistema lo primero va a leer cuál es nuestro margen a partir del fee de productos y si esa regla se cumpla va a mirar el stock y va a aplicar cada una de estas reglas en función, pues en este caso, de la variable stock, ¿no? Podemos crear las reglas de repricing y de alertas que necesitemos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la situación para un retailer. Un fabricante se encuentra con otro tipo de escenario, ¿vale? El gran quebradero de fabricantes y marcas ahora mismo es poder gestionar qué es lo que está pasando con su marca en el mercado, en el canal. ¿Vale? Eso es lo que está tan importante. Por eso ya se encuentra la atención al cliente. Claro, esto ya va a empezar a... puedes empezar a gestionarlo de esta manera, ¿no? Lógicamente estás perdiendo la imagen marca porque no tienes control sobre ella. Incluso puedes detectar todos estos distribuidores que aparecen allí y ponen los precios a tu antojo. Ya puedes ponerles nombres y apellidos y ya sabes quién son y empezar a tomar cartas en el asunto. Claro, en España está el tema del PVP recomendado. A partir de la ley de la competencia, los fabricantes se ven un poco atados de pies y manos porque puedes recomendar los precios, pero no obligar a nadie a cumplir esos precios. Pero bueno, al igual que los retailers, van a necesitar este panel de precios. En este caso, vamos a monitorizar qué es lo que está pasando en el canal. También podemos monitorizar la competencia. Pero ahora ya vamos a ver, por ejemplo, en azul que aparece el yo, cuál es nuestro precio y cómo se está comportando en el canal. Vamos a ver, como algunos se hicieron encima, empiezan a probar. Y de repente hay uno que provoca el efecto en cascada, el efecto domino. Uno baja el precio y de repente todos le siguen detrás. Normalmente suele ser Amazon. Pero bueno, a partir de esta información, no solo eso. Ya en un periodo determinado de tiempo podemos comprobar cómo se están moviendo estos precios. Vamos a tener acceso. Bueno, ¿a quién tiene el precio mínimo, máximo? Si ese producto ahora mismo está marcado en rojo, ¿quién es el que tiene el precio? Si tiene stock o no. O incluso poder tener de primera mano las valoraciones que están haciendo de nuestros productos en el mercado. Bueno, en el canal. Bueno, pues una vez que tenemos ese panel de precios, vamos a ya poder tomar cartas en ese grupo. Vamos a poder analizar estos desvíos sobre nuestro PVP recomendado. Incluso el orden, que también es interesante, porque muchas veces, como comentaba, hay uno que empieza a no cumplir con las reglas y lógicamente los demás le siguen. Esto ya podemos saberlo cada 24 horas instantáneamente. Como decía, la imagen de marca, ¿cómo están valorando esto? Incluso la presencia de nuestra marca en nuestros socios distribuidores y cuál es la representatividad de nuestra marca en comparación con el resto, de nuestros competidores que también están vendiendo en el canal. Como decía, pues este listado. Con respecto a la automatización y las alertas que podría necesitar un fabricante, pues ahora va a recibir alertas. Pero claro, ahora ya, pues de esta información que os decía, vamos a recibir un pantallazo con la prueba del delito. Con su fecha, nuestra marca, por supuesto, el precio de lo que se está vendiendo, los detalles, etc. Con lo cual, los fabricantes ya por fin están pudiendo intervenir dentro del canal. Porque claro, es que se está dando la situación que muchas veces los fabricantes hasta tienen que crear, se integran verticalmente para crear ellos y convertirse en distribuidores, para empezar a poner un poco de orden en toda esta gestión de precios en el canal. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la primera parte, la parte del análisis de precios, en la cual, pues estamos informados cada 24 horas de cualquier cambio, tanto en stock como en precio. De la misma manera, igual de importante, y aunque parezca obvio, es que cuando los consumidores lleguen a nuestra página web, encuentren lo que esté buscando. ¿Vale? Para eso es necesario, para ambos, un análisis de lo que pasa, ¿no? Del catálogo de nuestros competidores. A partir de ahí vamos a poder ver, bueno, pues fallos de nuestro catálogo, estos huecos, productos, estos venta que ellos tienen y nosotros no. Por supuesto, vamos a poder, pues, descargarnos todas las imágenes, los datos técnicos que podamos necesitar. Es decir, vamos a poder bajarnos todos los datos del catálogo y gestionarlos como si fuera el mismo propio. En realidad es la información que aparece en esas webs, muchas veces la que no aparece, también podemos mostrar lo que está debajo. Hay muchas veces que no se publican datos como el EAN o el MPN, pero sí que están debajo, ¿no? Uno se mete en Amazon, mete un EAN y le va a salir inmediatamente el producto, aunque no crecerían los ciento y pico mil referencias que tienen ellos en el catálogo, ¿vale? Y podemos tener acceso a todo esto, ¿no? No solo a la descripción del producto, la fecha que lo han dado de alta, cuándo se ha actualizado, si lo compartimos en el caso de ese retailer con nuestros competidores o no, la situación de su stock, ¿vale? Y todos estos datos los vas a poder bajar y trabajar sobre ellos, ¿no? A la hora de, pues, aumentar gamas, ya tienes toda la información disponible, tratar con proveedores a través de la investigación de estos catálogos, ¿vale? Incluso estos análisis que vienen después, ¿no? ¿Qué es lo que han dado de alta en el último mes? ¿O qué productos están sin stock para aprovecharme de esta situación? ¿De acuerdo? ¿O qué es lo que venden entre un rango de precios? Porque a lo mejor yo vendo muy bien entre un rango determinado de precios, bueno, pues, quiero saber en ese rango de precios qué es lo que están ofreciendo los demás, ¿no? Es decir, que tanto para retailers como para fabricantes o gestores de marca, el tema de la gestión de catálogo es igual, exactamente igual que el poder manejar los precios eficientemente, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de esto. No hay que tenerle miedo al big data. Lo que hay que hacer es utilizarlo en nuestro beneficio, ¿no? Y esto es lo que hacemos, ¿vale? Como conclusión diría que tanto retailers como fabricantes como cualquier persona con empresa con presencia en internet van a necesitar estas herramientas de gestión dinámica, ¿vale? Para responder igual de rápido a ese dinamismo del canal online. Así que, bueno, en definitiva, como decía, no se trata nada más que aplicar el big data a la gestión del e-commerce. Y, bueno, nada más he dejado cinco minutillos por si alguien tiene alguna pregunta. Si os surge, en cualquier caso, si no, voy a estar detrás tomando un café. Así que, bueno, esto es lo que quería mostrarles. ¿Alguna preguntilla? ¿Ya? Ah, sí, estás ahí. Perdón. ¿Encuentras con muchas contramedidas de los portales para que no los pueda utilizar? Bueno, evidentemente, claro, el poder sortear todas estas barreras ocurren a menudo, sobre todo en Amazon. Amazon, estamos lanzando miles de queries casi todos los días, con lo cual, bueno, pues tenemos que simular como si fuéramos un humano, tenemos que atacar desde miles de direcciones IPs, con lo cual el mantenimiento de toda esta infraestructura a nivel de nube, pues es muy grande, ¿no? Lo que tenemos que hacer es eso, pues despistar para poder conseguir esa información y que no detecte que lo que estamos haciendo es investigarles, ¿no? Esa es la manera de acceder. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros lo que hacemos es, a partir de un feed de productos, en el primer servicio que damos, que es el Price Intelligence, vuestro, que es un CSV, un XML, ¿vale? Ah, pues un feed es el fichero desde el que nos alimentamos, ¿vale? Y suele ser un formato CSV, pues como un Excel, pero separado por comas, o un XML, que puede ser el fichero con el que se trabaja con Google Shopping. ¿Vale? Es bastante común el término feed, pero discúlpame. Entonces, a partir de ese feed vamos a buscar en las URLs que nos digan nuestros clientes los productos que coinciden, por un lado, pero también podemos extraer todo el catálogo, ¿vale? Y entregaroslo. Lo que pasa es que esa tasa de refresco, a no ser que nos lo pidan antes, pues lo hacemos cada semana. O sea, primero informamos de lo que te coincide cada 24 horas y cada semana lanzamos un proceso de revisión de nuevos productos. Claro, porque tanto tu catálogo como el de ellos está vivo. Habrá referencias que irás dando de baja y otras dando de alta. Pero bueno, sí que es posible perfectamente bajarse en la totalidad del catálogo de cualquiera de las URLs, si quieras, ¿no? Por supuesto, el tema de la privacidad aquí es importante. Es decir, si a lo mejor un fabricante necesita monitorizar algún distribuidor, le vamos a pedir los datos de acceso. Nosotros no nos vamos a meter si no es con el permiso de nuestro cliente, ¿no? Pero técnicamente, todo lo que aparezca en esa web, os lo podemos mostrar de una manera ordenada y procesada. No sé si hay alguno más. No se ve nada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.